Hola soy Germán y te he puesto este cepillo a que todos los días te cepillan los dientes Todos tenemos fobia o al menos le tenemos miedo a algo y es normal, somos humanos bueno, ustedes saben que hace poco me cambié de casa y como toda casa que estuvo vacía un tiempo tiene insectos, los insectos me dan igual pero hay una en particular que no me agrada las arañas oh por dios como odian las malditas estan como todo el día ay soy una araña te voy a comer que en mi mundo las cosas funcionan así probablemente porque cuando pequeño en vez de leche me daban petróleo ¡buán! una cosa que odio de las arañas es que son unas putas ninjas Es la guitarra de Lolo oli? okey la tengo en la mira solo necesito tomar algo para matarla un poco mas ajaa oliwis Putas ninjas No sé cómo le hacen Pero en el momento en que le quitas los ojos de encima Se teletransportan Son como la reencarnación de Goku con ocho patas o algo así Contarle tus miedos a tus amigos Puede ser una buena forma de desahogarte Puede que te entiendan, puede que te apoyen O puede que te hagan bullying por eso Hola Germán, hola ¿cómo estás? Bien, gracias Ah, eh, oye, dime Tienes una araña en la cabeza Ah, quítamela, quítamela Debería buscarme nuevos amigos Los miedos aparecen de distintas formas E importa mucho con quien estés Por ejemplo, yo conozco personas que le tienen miedo a los temblores Y su actitud varía mucho estando con una mujer o estando solo Por ejemplo, cuando está con una chica es así Wow, está temblando Ay, tengo mucho miedo No te preocupes, yo te mantendré a salvo Yo te protegeré aunque tenga que dar mi vida Mientras yo esté aquí, nadie dañará esta damisela Mi héroe Sí, sí, muy macho Pero cuando está solo Wow, 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 está temblando Está temblando, está temblando Mamá Algo que sin duda da miedo es estar solo en la casa y escuchar un ruido En especial si la casa es grande Siempre los adultos te dicen que primero hay que usar la lógica Ok, entonces cuando escuchas un ruido en la casa Puedes creer una de estas tres cosas Opción 1 Puede haber sido el gato que votó algo Opción 2 Puede ser un ruido que viene de la calle Y opción 3 Es un fantasma diabólico violador de niños que te quiere partir por la mitad con su motosierra Y uno por alguna razón siempre elige creer la opción 3 Yo por ejemplo cuando escucho un ruido en la casa Salgo a averiguar como todo el macho, cabrón, pecho y peludo que soy O sea, por favor Me asustaste Perro estúpido Hola Hola Bueno, dentro de todo esto son miedos normales Pero hay un montón de miedos que son más irracionales Gente desafortunada Gente que vive día a día aterrada por cosas que son tan normales para nosotros Así que para que ustedes entiendan mejor les hice una pequeña lista Así que estos son Los miedos menos clásicos de los clásicos antes clásicamente mencionados Miedo a la ropa Miedo al celular Aló, Juan, Juan, sí te estoy hablando Miedo a dormir Miedo al sol Miedo al amor Te amo Quiero el divorcio Miedo a la belleza Oh, un espejo y no tengo miedo Miedo a los secretos Miedo a ser seguido Usted tiene un nuevo seguidor en Twitter Miedo al piso Y miedo a la honestidad Amor, yo nunca te he sido infiel Awww PERRA ¿Ves? Si tú padeces uno de estos miedos no eres tan anormal Es mucho, mucho más común de lo que crees Nah, mentira, estás loco Cucu Pregunta Si tuvieses un hijo o hija, ¿cómo le pondría? Yo le pondría pequeña patea traseros The Walking Dead En fin Y este fue el video de la semana Si te gustó porfa click en el botón me gusta de acá abajo Si es primera vez que ves uno de mis videos Si te gustó, suscríbete No olvides seguirme en mi espectacular y sensual Facebook Ay, es que está bien sexy Y tampoco en Twitter Que no es tan sensual pero usa bastante maquillaje Y con tres tequilas encima igual es pasable Ehhh Ah, ¿y recuerdan las fotos que les iba a pedir? Lo voy a hacer en un par de días así que atentos a mi Facebook Un abrazo psicológico Y nos vemos el próximo viernes Aaaaaaah Chau, chau Estoy tratando de grabar ¡Fuera! 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 ¡Fuera!